hasta arriba. No es una debilidad nuestros colaboradores, es un gran activo que tenemos y yo creo que se reconoce también por empresas multinacionales. ¿Cómo lo apalancamos esto en una ventaja comparativa? Gracias. Ahora lo decíamos que son empresarios cotidianos. A mí me gustaría expresar dos palabras que repitió en varias ocasiones en hablar con la verdad y ser congruentes. Y creo que otra vez tenemos muy claro que tenemos que decir lo que se piensa y tenemos que hacer lo que se dice. Eso es parte de la esencia, es parte del destino de los compañeros. Otra pregunta. ¿Qué tan integradas están sus empresas con los micro y pequeños como proveedores de sus empresas con los micro y pequeños como proveedores de sus empresas? Bueno, a mí me dicen eso porque me tocó estar un par de años presidiendo la CAINTRA, que es una cámara importante en el sector industrial, la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León. Y hemos hecho unos esfuerzos muy interesantes, viendo cómo ayudar a ese pequeño empresario que está despegando y que por otro lado tiene poca experiencia, tiene pocas habilidades y tiene sed de aprender. Y por otro lado, viendo empresas como mencionábamos ahorita como Alfa y muchas otras, y Bimbo que también nos ayudó, llegamos a hacer un trato en donde generamos por un lado unos cursos, un diplomado, en donde imagínense para alguien que está empezando su empresa, pues tener la oportunidad de ir a una empresa de clase mundial de Alfa y poder compartir con los mejores expertos algunas de las habilidades que él apenas está iniciando. Hicimos un paquete muy relevante. Bimbo nos ayudó, imagínense, para tratar de entender los valores, por qué Bimbo es lo que es hoy y poder tener también esa oportunidad, etcétera, y poder entrar a las empresas. Ha sido un hitazo. Y por otro lado, nuestras empresas en general, si llegan estas empresas a tener cierta asiduidad y cumplen con una serie de normas, son candidatos también para podernos vender. Entonces, hay una conveniencia y un dulce también, en donde buscamos un ganar-ganar. Creo que ha sido muy exitoso. Estamos tratando de hacer algo también por acá en México, como una idea. Pero al final, como decía Daniel, si nosotros, cualquier empresa fue una pyme y batalló y probablemente no tuvo tantas oportunidades como le hubiera gustado en ese momento de tener a esos líderes, bueno, por qué no acercarlos y buscar una mancuerna y volver a tener proveedores mejores, por un lado, y ayudarles a tener esa oportunidad, esas gentes que tienen sed de crecer y ser mejores. Ha sido un éxito. Tenemos tres años en esto y creo que ha sido muy positivo. Gracias. 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 ¿Y de estos aspectos y que se le dé certidumbre al país? Oye, mira, Ricardo, eso que, en el lugar, lo que siento que deberíamos de hacer como país es buscar la unión y de los empresarios, del gobierno, de los obreros, etc., en vez de estar hostigando unos con otros. Entonces, a mí me ha inquietado mucho que en esta reforma, no es reforma, con el debido respeto, es una cosa y un entuerto fiscal, pero reforma no es. Que hayan hecho públicas algunas para que se puntearan los actores económicos y públicos, no se trata de eso. Hay que pagar impuestos cuando se debe pagar impuestos, primero. Y al que no pague y esté haciendo un fraude, pues que se le castigue. Eso está muy claro. Ahora, sobre el tema de la consolidación. Aquí, en este país, no sé por qué se le pone el apellido de régimen especial. Pues en todo el mundo existe. Le llaman diferente. Le llaman empresas de responsabilidad limitada, le llaman la participación de entidades minoritarias, etc. Pero en el 80% de los países, 90%, en donde México tiene comercio, el que se puedan enfrentar ganancias de una subsidiaria con pérdidas de otra, es normal. Se hace y se aplica. Pero aquí, han satanizado el concepto. Ok, el Congreso sabrá. Ya han oído nuestras opiniones. Me refiero a los empresarios, en público y en privado. Si ya la aprobaron los diputados, el acotar esto, y el irse para atrás, que según yo, sin ser abogado, la Constitución dice, óyeme, las leyes no van para atrás, van de aquí para adelante. Eso, que lo escutan los abogados, yo no le voy a entrar. Pero lo malo es que si esto lo acotan, como lo están haciendo, lo malo es que va a haber menos inversión y menos creación de empleo. Esto se hace en todos lados, precisamente, para que si tú tienes un negocio que está generando dinero, pero quieres invertir en otro y arrancar una fábrica, normalmente te toma tiempo a que eso empiece a producir ganancias. Lo que te permite la consolidación es que enfrentas las ganancias de este lado con las pérdidas del arranque. Nosotros hemos invertido miles, más de mil y mil setecientos millones de dólares en los últimos cinco años en México. Y hemos hecho nuevas fábricas. Hemos adquirido empresas también, pero esto es desde aplanar la tierra y poner la fábrica. Y sabemos...